Hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a otro video tutorial en esta sección de youtube Vamos a aprender hoy como recuperar un video borrado de nuestro canal de youtube Hemos visto varios tutoriales por internet y sobre todo en canal de youtube en el que nos explican que es prácticamente imposible Recuperar un video que hayamos borrado por error de nuestro canal de youtube Bueno pues en este video tutorial y con la ayuda de nuestro amigo Antonio del soporte técnico del canal de youtube Hemos podido recuperar un video borrado que se me ha borrado pues hará como aproximadamente dos días Y prácticamente en 24 horas he vuelto a tener mi video en mi canal de youtube Lo primero que tenemos que hacer más rápidamente cuando hayamos borrado nuestro video sin querer Es irnos a en este caso a google y colocar aproximadamente el título si podemos recordarlo o más o menos recordarlo Para poder recuperarlo en este caso yo he perdido por ejemplo este video como liberar memoria ram de nuestro disco duro archivo basura Aquí lo tenemos Si nosotros le damos a este enlace que tenemos aquí Se nos va a abrir, no se nos va a abrir el video, se nos va a abrir Vamos a darle aquí pausa Vamos a darle aquí momento Para que Perfecto, le damos pausa No nos va a salir el video porque lo tenemos borrado Pero nos va a salir una cosa como esta Nos va a salir el video así como que lo habíamos borrado Ahí lo tenemos, de acuerdo Lo que tenemos que hacer es copiar la dirección que nos viene arriba Esa es la dirección del enlace del video Que el video no se puede ver pero con esta dirección Los soportes técnicos de youtube podrán recuperar tu video Eso lo que tenemos que hacer es copiarlo Y en un blog de notas que tengamos Ponerlo aquí Aquí tenemos el enlace del video que yo tengo perdido Esto que tenemos aquí arriba Es el enlace de nuestro canal de youtube Que lo podemos ver justamente aquí Este que tenemos aquí coincide con este que tengo aquí Y este que tengo aquí Este sería Este enlace que es diferente Puesto que el video es diferente, de acuerdo Esto que tenemos aquí Lo vamos a copiar Lo vamos a poner en un blog de notas Porque después lo vamos a A tener que utilizar para mandarlo al soporte técnico También vamos a utilizar Estos últimos 11 caracteres Que tenemos aquí Que es a partir del igual Lo vamos también a copiar Y lo vamos a colocar justo debajo Para después solamente copiar y pegar En el correo, de acuerdo Pues esta de la manera tan sencilla Con estas 3 enlaces Que es nuestro canal de youtube El video que tenemos borrado Que nos aparece como les he explicado Y los últimos 11 caracteres Del propio video Que es este Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir A nuestro canal de youtube En este caso vamos a ir A hacerlo por el móvil Que es mucho más rápido Vamos a darle aquí Vamos a entrar a nuestro móvil Entramos a Perdón Vamos a hacerlo Porque Vale Vamos a entrar a youtube Entraremos justo en la pestaña De nuestro youtube En este caso El simbolito de nuestra fotografía El logotipo Le damos ahí un clic Y ayuda y sugerencia Aquí ya nos va a salir Directamente el correo electrónico Para mandárselo al soporte técnico De youtube Le damos aquí un clic Y funciones De video y canal Clicamos esto Y aquí tendremos que poner Nuestro nombre En este caso Yo pongo este Vamos a poner Bueno Vamos a poner mi nombre José Miguel Vamos hacia abajo Ponemos un apellido Vamos a poner González El correo electrónico Y aquí tendremos que poner La url del canal La url del canal Es el canal De nosotros de youtube En este caso Es este de aquí arriba La que hemos apuntado En nuestro blog de notas Le damos copiar Y ahora tendremos que ponerlo Justo Aquí Le damos control v Y ya tenemos copiado Nuestro canal De acuerdo Seguimos un poquito más Hacia abajo Aquí nos pone En que podemos ayudarte Aquí le vamos a decir Que hemos Borrado Un video De nuestro Perdón He puesto aquí Nuestro Canal Y nos gustaría Recu Perdón Recuperarlo Perfecto Hemos borrado un video De nuestro canal Y nos gustaría recuperarlo Seguimos un poquito Más hacia abajo Aquí nos pone Tu problema está relacionado Con un video en concreto Le damos que sí Y aquí nos va a pedir Los 11 caracteres Que vienen después De la v Y el igual Que es esto que tenemos aquí Aquí lo tenemos después De la v Podemos copiarlo Directamente aquí Pero yo lo he separado Para que ustedes lo vieran Como se hace Esto lo vamos a copiar Copiar Y nos vamos a ir Y colocar aquí El enlace Control v Y ahí tenemos Directamente eso Vamos a darle Hacia abajo Aquí es una solicitud De Insina Le decimos que no De acuerdo Y le vamos a dar A este botón Que tenemos aquí Y nos va a mandar Directamente El correo electrónico Le vamos a mandar Ya directamente El correo electrónico A Youtube Y ya se podrán En contacto con nosotros De acuerdo Vamos a ver El correo Que yo Que me han mandado A mí En este caso Vamos a ir aquí A Google Perdón Vamos atrás Vamos a Gmail Y en este caso Este ha sido Los mensajes Que me han mandado Que han sido Desde el 5 de noviembre Y hoy es 8 de noviembre Aquí los tenemos Yo me han dado Por ejemplo El mensaje Y me han respondido Con lo siguiente Hola gracias por escribir Al equipo de asistencia Para creadores de Youtube Hemos recibido el mensaje En el que PbDias ayuda Con un problema Pero ahora mismo Estamos recibiendo Más solicitudes De lo habitual Estamos haciendo Todo lo posible Por poder Responderte En el plazo De un día laborable Pero es posible Que retacemos un poco Bueno Todo esto Después me mandaron Otro mensaje Este fue Vemos aquí El día Luego me han mandado Este Vamos a ver Cómo lo podemos abrir Vale Este que tenemos aquí Dice Gracias por escribir Al equipo de asistencia Para creadores de Youtube Tengo entendido Que querías recuperar Un video borrado Erróneamente Lamento el accidente Con tu video Pero no te preocupes Para saber Si el video Se puede recuperar Necesitaré Que envíes El siguiente formulario Rellenado Con la URL Del video Como puedes ver El formulario Está en inglés Es importante Que lo rellenes También en inglés Aquí vemos El formulario Que es este Que tenemos aquí Esto que tenemos aquí Justo Es el formulario Que lo que tenemos Que poner aquí Es la URL Del video Justamente aquí Le ponemos La URL del video Que es esta Completa La colocamos ahí Aquí le vamos a marcar Borramos esto Y marcamos Bueno vamos a ver Para que ustedes vean Como yo les he puesto El Aquí Aquí lo tengo Esto es justamente Igual que lo de arriba Aquí lo tenemos Esto Que no ha mandado El soporte técnico Es igual que esto Que yo lo he puesto Y se lo he mandado Aquí lo tenemos Vemos lo que pone Justamente El link del video Yo he puesto Yes aquí Y justamente Debajo he puesto Yes también Y en mi nombre Justamente aquí abajo Con el día Si vemos aquí arriba Vamos a ir un poquito Más arriba Y vemos aquí Marca yes Y justamente aquí Mark yes Con la URL del video De acuerdo Que es esto Que tenemos nosotros Justamente aquí debajo Hemos marcado aquí Yes Yes Y nuestro nombre Y el día Que es lo que nos marca Justamente Aquí Nombre y día Bueno pues yo me han dado Ese Ese E-mail Y Me han respondido Con este otro Justamente el día 7 de noviembre Prácticamente Menos de 48 horas Me pone El partner El mismo partner De todos los correos Hola José Miguel Gracias por tu correo Y por el formulario Complimentado Tengo buenas noticias Hemos podido recuperar tu video Y aquí tengo el video ya Que si yo le doy un click Aparece el video Que yo Había perdido Que es ese que tenemos ahí delante De acuerdo Vamos a darle hacia atrás Ha sido placer Poder ayudarte con este asunto Ya sabes Aquí estamos para ayudar A los creadores como tú Si te puede ayudar en algo más No dudes en ponerte en contacto conmigo Y estos han sido prácticamente Los pasos que hemos tenido que dar Para Poder recuperar el video Importante La asistencia técnica Como les he dicho En este tutorial Mandar el correo Tal y como les he explicado Esperar a que te respondan Mandar este Importante Este Formulario en inglés Que es Esto que tenemos aquí Que es El que yo he puesto Lo he copiado Y lo he pegado Aquí justo para después Yo mandárselo Con El link Específico del video Que es este que tenemos aquí He puesto aquí El yes Que nos marca el tutorial O en este caso El formulario Y El nombre Y el día En el que Hemos mandado el formulario Y ellos me han contestado Pues Aquí lo tenemos El partner Vamos a ver si quieres un poco más Un tal Antonio De Creadores O en este caso De Soporte técnico De Youtube Desde aquí Mandarle un saludo a Antonio Por el Por el gran esfuerzo Que ha hecho Por recuperar mi video Y demás Y aprovecho para En este video tutorial Y con respecto A los Suscriptores y demás Puedes decirles Y a los Actores de mi canal de Youtube Decirles que si es posible Recuperar un video Tal y como yo Les he explicado En este video tutorial ¿De acuerdo? Espero haberles ayudado Y nos vemos en el próximo Saludos para todos ¡Suscríbete al canal!